Hoy tenemos una efeméride que lo veníamos adelantando ayer porque es el Día de los Muertos, más que nada en la cultura mexicana, me interesa. Pero yo no se los voy a contar, o tal vez puedo aportar algunos datos, pero tenemos una comunicación telefónica muy especial, le agradecemos también por el tema de la diferencia de horario que hay. Estamos en comunicación con Fernando Rivera, él es ciudadano mexicano, vive, a ver si lo digo bien, en la ciudad de Zitácuaro, en el estado de Michoacán. Bueno, decíamos, en México se celebra hoy el Día de los Muertos con desfiles, ofrendas, disfraces y calaveras y es una de las tradiciones más importantes para esta comunidad, reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero él nos va a aportar más detalles. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, me hicieron madrugar excelente. Perdón, perdón, claro. Allá tenés, son tres horas antes que acá, en Argentina. Así es, exactamente. Bien, bueno, bueno, gracias. Nos vemos por allá. Gracias, Fernando, por atendernos, de verdad. Gracias, muchas gracias. No, yo feliz, yo amo todo lo que tenga que ver con Argentina. Soy el segundo país que más amo en el mundo. ¿Por qué no vivís acá? Qué lindo, qué lindo. Bueno, Fernando. Algún día, algún día, algún día me fugaré. Ah, bueno, bueno, te esperamos, te esperamos. Fernando, contanos un poco sobre esta tradición, ¿no? Que se celebra el primero y segundo de noviembre. Sí, claro, pues miren, aquí más que nada en México, como mencionan, el día primero, fue el día de ayer, se celebra a los niños, se honra a los niños fallecidos, y el día de hoy, simplemente, como les digo, el día primero, día a los niños fallecidos, día dos a los adultos, y esto ya viene desde la cultura azteca. O sea, eso viene desde el pueblo azteca, que más que nada no es como lamentarse de la muerte, sino celebrar lo que es la muerte, o sea, vida de los fallecidos. Sí. Y pues los altares del día de muertos son la forma en que la mayoría de las familias acá en México celebramos, recordamos a los seres queridos, los altares, que tienen varios niveles, o simplemente es un arreglo de mesa. O sea, hay muchos elementos que normalmente se ponen en la ofrenda. Sí. Las mencionan, a ver, pues más que nada, la principal es la foto, la foto de los seres queridos. Claro. Que quieren honrar. Sí. Que quieren celebrar, va en el centro del altar. Ajá. Este, velas, tienen que ser importantes las velas. Eso sí, mucho cuidado, como si ponen las velas toda la noche, que no se vaya a caer y se haga una quemadera ahí. Claro, claro. Las velas blancas tienen que ser. Sí, velas blancas por lo regular, porque eso significa que iluminan el camino de las almas. Claro, claro. Bien. También vienen lo que son los dulces tradicionales, como las calaveritas de azúcar, el pan de muerto, que es riquísimo, se los juro. Cuando vaya para allá les voy a llevar cajas de pan de muerto. Ay, por favor, sí. Sí, 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 porque está hecho con azúcar. Es dulce. Exactamente. Bien. También se le tiene que poner a la ofrenda el platillo que le gustaba al difunto. Ajá. Alguna comida típica, no sé, que le gustaba, a lo mejor el mole, los tamales, el pozole. Se prepara el platillo de la persona que le gustaba. Sí. Si fumaba, también se le ponen sus cigarros. Si tomaba, se le pone el tequila o el brandy. Un whisky, claro. O un huiscacho también, ¿cómo no? Claro, claro. Y ya el otro día, pues obviamente se come uno todo. Ah, claro. ¿La sal también, sal tiene que haber en este altar? Ya depende de la persona. Muchos tienen esa costumbre de poner sal, porque justamente como que aleja ciertas energías. Ajá. A mí me parece una hermosura de película. Sí, sí, vaya, vaya que cuidado en todos los detalles. Sí. Porque si se fijan mucho en el camino donde van caminando, hay una flor muy especial. Sí. Una flor naranja amarilla. Sí. Sí, la estamos viendo. Que es la flor de Cempasúchil. Ajá. Y se dice que estos pétalos de color amarillo, naranja, marcan la senda, el camino que deben recorrer los muertos. Claro. Durante la visita a la tierra. Y esto sería porque se supone que esta flor, todo el tiempo que está sembrada, guarda el calor del sol. Y la aroma, su aroma de las flores, llama a los muertos. Bien. O sea, es una delicia. Yo cuando vi esa película dije, oh my God. No, fue muy hermoso. Lo hizo el mexicano, supongo. Es muy hermosa y aparte los vínculos que tiene el protagonista, que no me acuerdo ahora el nombre, con su abuela Coco, que es ella, digamos, quien era Coco, ¿no? Ese cariño, ese amor por su abuelita. Sí, hombre. Y es que cuidan mucho porque también hay una ciudad acá en Michoacán. Para mí es la más representativa en toda la república, en todo México. Se llama Pátzcuaro. Ajá. Este, creo que justamente de ahí tomaron la idea para hacer la película. Ajá. Porque hay una, hay un panteón, ahí en Pátzcuaro, en el que, pues entras al panteón, está lleno de flores en Pátzcuaro, todo regado. Sí. Y en cada tumba, en cada tumba del panteón, están las familias honrando a sus difuntos. Claro. O sea, tú puedes entrar como turista y sales lleno de comida porque te sirven de comer todas las familias. Sí. Sales borracho porque todos te dan de tomar. Ajá. Interesante. Es una, una maravilla. Y te sientas a escuchar las historias porque además de que te dan de comer, te sientas un rato a convivir con ellos y empiezan a platicarte de su. Claro. De la persona que están honrando. Claro. Y son unas historias maravillosas, gente que peleó en la Revolución Mexicana. Qué linda. Gente que a lo mejor estuvo, que murió en la, en la, en esto del 11 de septiembre, en paz descanso en estas personas. Sí. O sea, una cosa hermosa, o sea, es una experiencia que sale así de, oh, Dios. Yo cuando fui la primera vez tendría unos 20 años. O sea, yo fui en plan de, de amigos, vamos a ponernos borrachos. Pues no les interesaba mucho la cultura, pero salí maravillado para mí fue como que, y lo hago cada año. Este año no se pudo porque, bueno, pandemia. Ajá. Y la inseguridad se puso un tanto fea. Mira. Justo acá donde vivo, como que van a celebrar a muchos muertos porque como que se agarraron una racha de estar matando gente a cada rato. Entonces sí está un poco peligroso. Entonces decidimos como que este año no ir. Ni el año pasado, pues también se inició la pandemia. Claro. Pero costumbró ir cada año. Bien. Y también un dato curioso acá de México que el 27 de octubre, cuatro días antes de lo que es Día de Muertos, se celebran las mascotas. No sé, ¿también se llama en Argentina? ¿La muerte de las mascotas decís? No, no sé. No, no tenemos. Ah, o sea, es igual como una ofrenda. Es una ofrenda para las mascotas. Se honra a las mascotas. Ay, qué lindo. Bueno, sí, lo que había visto también en la película Coco es la imagen del perrito, lo que representa al perrito que hace como especie de guía espiritual del personaje. De Miguel. De Miguel. Ah, sí, sí, el perro este típico, el Xolo Escuincle. Ajá. Es un perro, por así que azteca, muy mexicano. Y pues representa acá tenemos que cruzar, cuando mueres, se tiene esa creencia de cuando mueres, a todos los perros que ayudaste en tu caminar de vida, te ayudan a cruzar un río. Ese río es para, o te ahogas o te vas a una vida eterna. Entonces todos los perritos que has ayudado en toda tu vida te van a ayudar a cruzar ese río. Y si fuiste una persona, perdóneme por la palabra, un cabrón culero, entonces no te van a pasar nadie. No te van a dejar que te ahogues, claro. Ay, me encanta, me encanta. Che, Fernando, a mí siempre me impacta un poco este cruce cultural, sobre todo en el hecho de no solo aceptar la muerte, sino celebrarla, como que nunca lo termino de... Tan distinto a nuestra cultura, ¿no? Claro, tan distinto a lo nuestro, o a cómo lo entendemos. Pero vos hace un ratito decías que recién a los 20 años, ¿en tu familia no había una tradición de festejarlo? Ah, no, sí, desde pequeños. O sea, desde pequeños siempre era mamá que, vamos a hacer la ofrenda, era como poner el árbol de Navidad. Ajá. O sea, cada año era como esa costumbre de, ya viene el primero de noviembre, ya viene el dos de noviembre, entonces como que nos preparábamos en ir a comprar las velas, ir a comprar las cosas en pazuchia, preparar los platillos de... De a quién vamos a celebrar. O sea, es como una celebración de año con año. Claro. O sea, es una costumbre de... Y era una emoción desde niños, porque también en las noches salíamos disfrazados. Ah, mira. Este... Bueno, en un tiempo era la típica la Catrina, o el Catrín, típico mexicano. Ya después se fue como un poco deformando y te vestían de hombre lobo, de vampiro, de mamá. Claro, porque se mezcla junto... O el Halloween. Claro. Coincide, claro, coincide la fecha con Halloween. Exacto. Ajá, exactamente. Esto sale uno con, ya puede ser con una calabaza o una cajita. O sea, bueno, a mí me encantaba hacer una cajita, haces de zapato, y me hacía ahí con mi... A mi poder hacer los agujeritos para disfixificar una cara de calavera. Metías una vela adentro y salías y pedías... Pues más que nada, acá lo que pedíamos era dinero. O sea, como que dulces no nos interesaba tanto. Queremos dinero, güey. Queremos dinero. Un poco más capitalista la fecha. Oye, cabrón, yo quiero dinero, no quiero dulces. Fernando, Fernando, te hago una consulta que la ignoro para nuestra cultura. La muerte es un hecho trágico, como me imagino será para ustedes, pero yo lo que sí percibí en lo muy poco que conozco de México es que los cementerios son lugares muy coloridos y que, digamos, no tenés esa sensación casi tenebrosa que tenés cuando paseás por los cementerios de cualquier país de América, de la cultura, digamos, occidental. ¿Ustedes qué relación tienen con la muerte? ¿Ustedes saben la muerte? Entonces, digo, ¿hay cierto punto de menos tragedia con la muerte? Pues creo que ya también viene de cómo tu familia desde pequeño te inculca en este sentido de lo que es la muerte. Sí. O sea, sí nos indican, nos enseñan, obviamente nuestra cultura azteca, nuestra cultura milenaria, que cuando fallece alguien, pues creo que pasa una mejor vida. Que simplemente lo que estamos extrañando son los hechos, son los actos, es el cuerpo físico. Exacto. Entonces, por eso viene la tristeza, pero más que nada esa persona ya trascendió, ya logró, o sea, lo que me enseñó mucho mi abuelo en paz descanse, me decía, mira hijo, aquí es como un gimnasio, la vida es un gimnasio, estás entrenando, estás haciendo bíceps, estás haciendo tríceps, ahora que lo veo, mi abuela, ¿cómo sabía de tríceps y bíceps? ¿Iba al gimnasio en el tiempo? Pero bueno, entonces, y me dice, y cuando mueres, vas a una vida en la que vas a aplicar todo esto que aprendiste en este gimnasio. O sea, vienes a trascendencia, vienes a dónde vas, vienes a un descanso, vienes a aplicar más, que sí, ya más adelante te dicen que a lo mejor tienes alguna deuda pendiente emocional, física, espiritual, no sé, entonces por eso viene la resurrección o reencarnación. Claro. Entonces, por eso muchas personas vuelven a tener otra vida, sienten que vienen de otra parte, porque exactamente son gente que tienen cuentas pendientes, que no han cerrado un ciclo que tenían que haberlo hecho en vida. Claro, le faltó aprender cosas. Pero más que nada, la abuela. No, decíamos que las personas que fallecen y que no aprendieron o tienen cuentas pendientes que vuelven a reencarnar, ¿no? Ajá, justo, bueno, es lo que nos han enseñado, lo que nos enseñan, ya depende de la creencia de cada quien, creo que la fe no es como que algo que se tenga que imponer, sino simplemente pues uno, es igual, yo tengo un hijo y le voy a enseñar mi tradición, ya si en un futuro él quiere cambiar de perspectiva, pues es cosa de él. Claro. Diríamos por acá, es muy tu pedo, güey. Claro, claro, es tu mambo. Tu pedo, me encanta. Claro, claro. Acá decimos pedo para todo, ¿eh? Sí, 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 es tu mambo. Si tienes un problema, ¿qué pedo tienes? Claro. Todos, 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 todos. Bueno, Fernando, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, a mí me queda simplemente... Muy interesante, muy interesante. Digo, ¿y cómo se vincula esto con Halloween? Porque en cierto modo Halloween se ha convertido en una celebración... A mí me parece que tendríamos que adoptar más estas cosas que Halloween. No, obvio que sí, obvio, pero Halloween, si te lo pones a pensar, es como que lo tomaron de la cultura mexicana, en el fondo es como una especie de apropiación, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? Claro, y la transformaron. Sí, sí, justo es lo que también muchos pensamientos tenemos de que la cultura americana adoptaron, bueno, estadounidense, porque todos somos americanos, la cultura estadounidense adoptó un poquito, como que dijo, ah, me gusta esto de los disfraces, me gusta esto de... Te robo la idea. ...de pedir muerte y calavera, entonces lo voy a adaptar un poquito más gringo. Claro. Pues vamos a vestirnos de Superman, vamos a vestirnos de Batman. Más gringo. Sí, pero lo que no pueden robar... Yo también me divierto en ambas. Lo que no le pueden sacar de la cultura mexicana es el arraigo con los ancestros. Ah, sí, no, no, no. Esa parte de honrar... No lo van a tener. Pero estos muertos es maravilloso. Me quedó una pregunta por hacerte, ¿cuál fue la más divertida de la que fuiste? ¿Tenés memoria de eso? A la ida, a la más divertida que tuve de... Sí, sí, propia, personal, sí. Bueno, fue una de niño, primero fue una de niño, me quise disfrazar de hombre lobo. Pero terminé sudadísimo porque estaba lleno de látex, acabé deshidratado, casi me desmayo porque fue como entre seis, ocho horas. Yo con el disfraz, pero me veía fenomenal, me veía hermoso, entonces dije, no me importa lo que tenga que aguantar, pero casi me desmayo. Casi pasó Fernando por el puente de la aves. Ya casi. Y alguna... Amármense en Pazuchil. Claro. Y alguna borranchera memorable. Ah, esa fue Pazcuero. Es que miren, Pazcuero se juntan tres ciudades bien hermosas para celebrar. Pazcuero es como esta parte del panteón que les menciono, que sale mucho en la película de Coco, y cerquita está el lago de Janitzio. Es un lago que tienes que cruzar en canoa. Es como una pequeñita isla y otra celebración ahí. Y luego, como unos cinco kilómetros después de ahí, de la localidad, se llama Sinsunsen, no hay pirámides. Hay más que nada en las pirámides, va toda la, decimos acá, toda la chaviza, todos los chavos, a fumar ya sabrán qué, a tomar demasiado. Yo recuerdo que estaba borrachísimo. Conocí a una chica de, creo que era de Perú. Nos sentamos a platicar. Yo nada más recuerdo que desperté en un autobús rumbo a la ciudad de Acapulco, no sé más. Con mucha cruda. No le importó nada, Fernando. Sí, y mis amigos, iba como con siete amigos, y yo ya iba en otro autobús con otros que yo no conocía. No supe más, dije, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? Pero dije, bueno, ya me divertí. Claro, hay que pasar el momento y disfrutar. No, se me ocurre que, claro, que estoy pensando en los festejos de ustedes y todo eso, y ahí se debe mezclar todo, ¿no? Porque se debe mezclar el alcohol. Ustedes tienen también ese tipo de experiencias con, ¿cómo se llaman estas experiencias que son muy psicotrópicas con bebidas? No, con plantas, con frutos. Ah, que la yazca. La yazca y el peyote. Claro, ¿eh? Debe ser una mezcla de cosas que, claro, mamita, ¿cómo salís de ahí? ¿Salís vivo? Bueno, ya, pues mírame, aquí estoy. No, por eso. Y creo que estoy bien, creo. Y es una gran oportunidad para probar de qué lado estás ese día. Bueno, esa más que nada no se hace tanto en Día de Muertos. O sea, celebran, digamos, retiros espirituales, alguna experiencia espiritual, y ya te lo... Porque, bueno, yo he asistido lo que es la yazca también en retiros de silencio. Fue horrible ese silencio al principio, porque son tres días en los que no puedes decir una pinche palabra. Una pinche palabra. Y dije, no, y yo tan pinche hablador que soy, dije, no mames, cabrón, ¿qué hago? O sea, yo estaba reventando a las tres horas. Me encanta, me encanta. Y entonces me faltaban... Me encanta. Me faltaban dos putos días. Perdón por la tanta grosería, pero acá somos muy mal hablados. No, nosotros también. Y nosotros también. Fernando, para ir cerrando ya la última, ¿las celebraciones hasta mañana 3, hasta el 3 de noviembre? ¿Son tres días? Bueno, son... No, son hasta hoy nada más. Ah, bien. Bueno, desde el 27, que son las de los mascotas. También nos aventamos un poco de Halloween, ya es, digamos, más juvenil, más de familia, o algo así. Como que es más privado, más private emotion, lo que es el 1 y 2. Ajá, bien. Como que... Y salí a la calle, obviamente, salen a la calle los de la familia. Hoy es el día hermoso en el que sales a la calle y ves todo iluminado, lleno de flores, ofrendas en la calle, venta de pan de muertos, niños disfrazados. Hoy es un día muy bonito. Hoy es el día como que... ¿Es feriado? Yo ya espero con ansias que sean... Sí, es el día feriado por acá. Ah, mirá vos. Claro, sí, sí, sí. Y te levantamos temprano. Sí, porque has declarado patrimonio, claro. Bueno, Fernando, te agradecemos. Perdón, yo le quiero agradecer muchísimo a Fernando. Fernando primero es un gran amigo, pero además se levantó súper temprano, como decía hoy al principio. Pero además, Fernando es un gran podcaster de muchos años y, bueno, tiene sus podcasts no solo en una página web, sino que también en Spotify pueden encontrar como Fer Ritov. ¿Cuántos podcasts tiene Fer? ¿Tres? Antes que nada, mi querido Martín, déjate mandar un abrazo enorme. Mi hermano, muchísimas gracias por tanto halago. Oye, ya te quiero besar. Ya lo vamos a hacer. Bésame ya, ahora pierde el respeto. Es el día de los muertos. Es el día de los muertos. Pero no vamos al entierro. No, no, no. Bien. Bueno, entonces... ¿Cuántos podcasts tenés? ¿Cuántos podcasts tenés? Sí, sí. ¿Tres? ¿Tres? Bueno, tengo varios, o sea, como que el mío es el de Fer Ritov. Hay un poquito de... Fer Ritov. Ahí con Martín hemos tenido varias experiencias muy padres. Un abrazo, mi querido Martín. Y gracias siempre por considerarme también en sus cosas argentinas, que yo tanto amo Argentina. Neta, qué chingón. La neta. Bueno. Bueno, te agradecemos, Fernando, y te dejamos que sigas disfrutando de este festejo de tu día. Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo de su día? No, no, de su día general. Que sigan rompiéndola muy cabrón de puta madre. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Te agradecemos la comunicación. Un abrazo. Adiós. Adiós.